Lo detenimos con los acordes y el himno de la cruz. Llegó la hora de decir adiós. Decir adiós, digamos al partir nuestra canción, nuestra canción. En marcha hacia la luz del sol, iremos todos hoy. Se clavará en el cielo, el eco de nuestro último adiós. Llegó la hora de decir adiós. Decir adiós, digamos al partir nuestra canción. Gracias. 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 Gracias.